Si juegas con nosotros, juegas con México. Descarga la app y regístrate. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Hoy vamos a platicar si debe repetir Osorio o confirmar rotaciones. Yo creo que después de... Lo decía ayer David, en la pasada Titanes dio un número en cuanto a lo que habían corrido y demás. Hubo un desgaste brutal físicamente de los mexicanos. Entonces yo sí creo que algunas... Tienen una semana. Herrera corrió mucho, el avión corrió mucho. Y eso aguantan todo, fiestas, escándalos, todo aguantan eso. O sea, son todoterreno. Son contrabalas, güey. No tienen problema, viajan a Portugal, regresan, arreglan el problema matrimonial, vuelven, juegan un partidazo. Son unos fregones, los mexicanos. Ahora, 50 partidos ha dirigido más o menos Osorio. No ha repetido una sola alineación. No la va a repetir. Contra Corea va a haber... Ahora, ¿ustedes no creen quién puede descansar? ¿Quién puede descansar? Herrera. No, Herrera no lo va a hacer. Vela. No, Chicharito. Vela. ¿Hernández podría ser? Sí, Hernández y Vela. Correcto. Sí, no sé si hasta ha guardado que lo cuides. ¿Osano? No, pues puedes utilizar a Corona en lugar de a Osano. Pero es que va a haber tres o cuatro cambios, sin ninguna duda. Ahora, ¿ustedes no creen que también Osorio es un hombre que se fija demasiado en las virtudes y en los defectos del rival? Es correcto. Y plantea los partidos de acuerdo a eso. A partir de ahí. Es muy diferente enfrentar a Corea que enfrentar a Alemania. Pero el éxito contra Alemania fue ese. O sea, que el tipo hizo una estrategia acorde a las necesidades del juego. No, y estudia. Estudió Alemania perfectamente. Perfectamente. Sí, y tendrá que hacerlo con los coreanos porque Corea se va a meter atrás en su portería. No va a salir, no te va a ir a buscar a diferencia de Alemania. Sí, sí, sí. Y Meco va a tener que ir a buscarlo. Sí, es un partido correoso. O sea, estos corren, luchan, son fuertes. Y Suecia va a esperar resultados. Ahora encontró un método para defenderse muy adecuado. Es decir, yo estoy de acuerdo que el partido es diferente. Por ejemplo, Alemania te dio el balón. Casi toda la posesión. Ahora contra Corea y contra Suecia, México tendrá que adquirir otro tipo de responsabilidades. Y lo decía Martinelli también en pasados titanes. Decía Martinelli, cuando México se siente favorito, cuidado. Sí, cuando lo pone en la historia como favorito. Cuando lo presiona a ser favorito. Ahí juega desde otro sitio, ¿no? Siempre habíamos visto el sapo y la pedrada. México nunca le había pegado un sapo grande y ahora le dio a Alemania. Cosa que nunca había sucedido. Es histórico. Eso es histórico. Eso queda ya a los anales de la historia. La situación es, ¿cómo reaccionará México a este éxito tan, tan, pues para muchos repentino, ¿no? Quizá para los jugadores, ¿no? Ellos venían convencidos. Muchos están diciendo que van a ser campeones del mundo. Muchos exjugadores se han montado en esa situación. Se están montando ya. Ah, yo, claro, también. No te montes el... ¿Quieres que sean campeones del mundo? ¿Tú crees que van a ser campeones del mundo? O sea, se ganó en Alemania. No, yo quiero, Luis, dímelo, dímelo. Oh, no, no, no. Mírame los ojos, mírame los ojos. No, ya dos programas, no, Luis. No, ya no, ya no. Bueno, también el doctor nunca pensó que fueran a ser campeones olímpicos. Y mira después. Mira nada más. Ahora, también esos jugadores hay, y me permiten nada más decir esto, en esos jugadores hay una mentalidad diferente. Son jugadores hechos en Europa. Sí, sí. Que se han sobrepuesto a la presión de ser titulares y tener regularidad en los campos europeos, lo cual, Luis, nos puede confirmar que no es nada sencillo. No en equipos de élite como tal, ¿no? Sí, en equipos regulares. Pero han dejado su zona de confort. Totalmente. No, no, aparte, David, hay gente que tiene tres mundiales, otros cuatro. Sí. Rafa tiene cinco. O sea, si es un equipo que ya tiene un recorrido. Suena de confort, entre comillas, ¿eh? No hay, no hay... La zona de confort para ellos es económica. Correcto. Ojo que ya hoy en día no hay un equipo mexicano que les pueda pagar lo que les pagan en Europa. Ahora, Rafa, Marquez, no es que te gana poco. No, no, no gana poco. O sea, tú eres que Ochoa no ganaría más en el América que en el estándar de Lija. Seguro que sí. Seguro que sí. Pues mira, ojo que el contrato de Ochoa no es menor, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Luis, Cristian y David, ¿tú crees que Osorio pueda en un momento determinado cambiar el sistema frente a Corea? Lo tiene que cambiar y lo va a cambiar. O sea, en cuanto a hombres... Hasta el parado, ¿eh? Y en cuanto a estrategia como tal. Sí, 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 sí. O que va a ser algunas adecuaciones, ¿no? Digo, le gusta esta parte, él es ideología. Si no la debatía o no la negociaba cuando era un desastre en la previa, ahora que es Juan Camanei, pues mucho menos. Ahora le aumenta la presión a México, ¿eh? Sí, sí, no, ahora México toma algunas obligaciones que ahí podría ser la explosión de México. Es qué tanto puedes ahora más o menos entender esto que tú provocaste, ¿no? Sí, correcto. Esto que tú lograste que es ganar Alemania. Ahora, ¿qué pasa si no gana? Ahí entramos en el tercer juego contra Suecia y quiénes somos. Ojalá que pueda conseguir la continuidad del resultado que obtuvo. O sea, pero con cuatro puntos estás prácticamente adentro. Está bien, pero México está calificado. Pero México no ganó de casualidad contra Alemania. No, no, claro que no. Entonces, más vale que México, si empata contra Corea, no sea de casualidad. Pero lo confirme, confirme la actuación. Pero lo confirme en la línea. Pero entendemos que el partido contra Corea va a ser sordo, apagado, de mucha pelota de vida, muy cortosa. No va a ser tan hermoso como fue con Alemania. No lo va a ser. Con muchas faltas. Con muchísimo. También se motiva más jugar contra Alemania que contra Corea. Ahora, el estilo de Osorio es ese. Estudiar al rival y adecuar su formación, incluso su sistema, para tratar de contrarrestar al rival. Y entiendo que como lo hizo el domingo, tratar de sacar las mejores condiciones de México. Es decir, el domingo lo hizo todo perfecto. Todo bien. Lo hizo muy bien. Él neutralizó a los alemanes. Los desarticuló. Sí, sí. Y al final logró una victoria inobjetable. No fue casualidad. No le vas a enseñar fútbol a C. Luis García. Ahora, me estoy haciendo poco a poco. Usted es en mi curso de técnico con Tomás Boy. Ah, sí. ¿Cómo no? En el clave a Puente. En las anécdotas. Y con Hugo Sánchez. Y con Mario Carrillo. Yo voy a decir una cosa, José Ramón. Dime. En esta mesa y en otras tantas, he escuchado que Osorio era lo peor que nos pudo haber pasado en la historia. Sí, aquí hay varios. Hay varios. Y de pronto escuché también que el señor Faites ha dicho. Ha dicho, hay que darle a este tipo. Espera. Ya la continuidad de los próximos cuatro años. No, ya dijo. Hay que firmarlo cuatro años. Hasta el 2000. Contrato vitalicio, Osorio. O sea, puso el sueldo. Hasta el Mundial de México. Hasta el Mundial de México. Osorio pasó a ser el mejor, por decir, de Aguirre, que tiene 14 Mundiales, el mejor entrenador de la historia. Así es fácil. A ver, Luis García. Le ganó a Alemania campeona del mundo. Luis García, si este fútbol no ha tenido nunca continuidad, por una razón u otra, encontraste un entrenador, primero, un tipo de mundo. Es decir, no como los entrenadores mexicanos, que son gente que está procurada por su cuestión doméstica. No salen de México. Este hombre se preocupa por hablar con Ferguson, por hablar con... Él estuvo en Argentina tres meses antes, hablando con Marcelo Bielsa, planeando este domingo. Muy criticado, muy criticado. Y le preguntó, maestro Bielsa, ¿cómo puedo hacer yo el domingo para neutralizar a los alemanes? Y tomó apuntes, y luego fue con Oscar Washington Tavares, y también estudió con Oscar Washington Tavares el partido contra Alemania. Está bien. No estamos acostumbrados a tener un tipo así, educado, culto, que se prepara, distinto, que viaja. No necesita anunciar con un perito acá, no meterse en tema a políticos, ni anunciar... Luego usted notó una capa también para levantar su rating, ¿eh? Ahora... Ahora... No, 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 cómo no, lo he visto varias veces. Es técnico de la América. Lo he visto varias veces. Es amigo de Fait. Si es técnico de la América, ¿qué hace en Rusia? No lo sé. Ah, bueno. O sea, estamos hablando de... Sí, 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 tranquilo, Martín. Pero él habló de pericos y de... No, no, el último técnico nacional, este es un hombre tranquilo, un hombre que no le trae problemas a la federación, que no se mete con los periodistas, hace su trabajo, vive la mayor parte del tiempo en Colombia. Yo creo que es un hombre... Convenció a los jugadores, ¿no? Que hay que darle un plan de aquí al 2026, dáselo. Espérame, se lo ofrecieron, ¿eh? Y él lo quiso. O sea, le ofrecieron la continuidad... Bueno, de aquí a acabar, por lo menos. No, no, aquí estás... Yo sí coincido, y otra vez me duele mucho coincidir contigo, David. Ya ves. Lo tienen... Lo conozco. Lo tienen que contratar ya, o sea, antes de que acabe el Mundial y seamos campeones del mundo, el tipo tiene que estar... ¡Ah! ¡Ay, seamos campeones del mundo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No se vaya a ir a Brasil! ¡Otra vez se va a ir a Brasil! ¡Si de Brasil viene! ¡Ah! ¡No lo voy a ir a Estados Unidos! ¡Está esperando Estados Unidos para firmarlo! ¡Pero son tontos! ¡Ahí está! ¡Señor, Dios! ¿Querés que México va a ser campeón del mundo? No, 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 no. No estoy bromeando. Más bromas, bromas, no. Porque Fájate eso se lo cree. Al rato lo suelta, ¿eh? No, ya me dijo Luis García. La fuente es Luis García. México, campeón del mundo. Pronóstico, número contra Corea. No, México le gana a Corea. ¿Cuánto? Dos goles por uno. México le gana por un gol. O sea, el que sea, pero por un gol. Yo también por un gol. Yo también por un gol. Muy arriesgado, ¿no? Muy arriesgado, muy arriesgado. Maldita mesa se está cayendo, José Ramón. La tenemos que levantar. Bueno, no se pierdan el contenido exclusivo de esta sección en las redes sociales Telcel. Muy bien. ¿Te parece bien? Gracias para todos. Un placer. Otra vez. Gracias, Ramón. Un placer. Gracias, David. Que le da algo bien en rastar de su casa, ¿eh? Gracias, José Ramón. Un poco elevada, pero está... No, está muy bien. Me encantó el paisaje, todo. Gracias, David. Faites o nada. Te amamos, David. Te amamos. Y se baña. También, Martín. Qué visionario. También, Luis. Yo siempre vi esto. Y si Luis dice, campeones del mundo, estamos con Luis. Luis para presidente. Que va... ¡Oh! En qué momento lo vino a decir.